con la presencia de los medios de comunicación muestra de ello estamos el grupo de compañeros de la mayordomía de barrio y la asociación civil Alejandro Jiménez Tex, primer devotado Salvador Sergio Hernández Loaiza, presidente del comité directivo de la asociación civil Guillermo Rodríguez Mendieta Mayortomo de barrio, Lázaro Rodríguez Texis Evelia Pérez Moreno, representante de la comisión de mujeres adjunta a las comisiones ¿Cuál es el motivo de la reunión? Señores de los medios de comunicación, muy buenas tardes sean bienvenidos a esta su casa Yo, en calidad de mayordomo del barrio de Tecahuanoia soy el responsable de resguardar a nuestro patriarca señor San José que dignamente lleva su nombre resguardar las propiedades de nuestro señor San José en el cual en el mes de enero fuimos llamados por el ciudadano presidente municipal para dialogar sobre un proyecto que nos presentó en esa ocasión de la posibilidad de un hospital desde ese momento nos hicimos presentes la asociación civil la mayordomía en función dialogamos y cuando se nos se nos dijo de que el ayuntamiento tenía el proyecto de traer el hospital siempre la postura de la mayordomía fue de que primero es que se nos devolviera las cuatro hectáreas que tienen su poder el nombre de los predios es Ixtlahuaca tiene cuatro hectáreas desde el año 2014 nunca nos hemos negado a su proyecto del ayuntamiento pero siempre y cuando queremos la devolución de las cuatro hectáreas para posteriormente darle lo que este solicitó que son seis hectáreas en otro predio de nombre Xaxahuense diez meses y no hemos tenido respuesta al respecto ha mostrado muchas tramas en el cual no ha podido desincorporar esas cuatro hectáreas hemos negociado pero él nos ha este pues traído a la vuelta y vuelta y no no ha cumplido con lo que él prometió de la devolución de las cuatro hectáreas de las cuatro hectáreas y no no no